Amiguitos, seguimos aquí caminando, amiguitos, caminando por Inglaterra, aquí tenemos a Jurel trabajando, ella está haciendo un escalón para que podamos brincar para el otro lado, es un poquito retante este brinco, la verdad que este sitio es impresionante, aquí pica cabrón un pedacito, y lo he hecho por ahí, nadie se da cuenta. Esto lo damos, abre un callamiento para allá, ya lo que se va haciendo también, es impresionante, espero que este sitio para toda esta experiencia, amiguitos, es de chevere, un poco la gente va bajando por ahí, me ha agarrado uno de los otros, porque no tienen los spikes, mira lo que usino los spikes, allá, ve que no puede caminar, Me lo dije, que no necesitaba el spike, Manifera apagad, Hay que estar sobre la casa aquí, Chevere, Vamos a ver, vamos a dar un cruzado, espero que todo salga bien así, lleva a dormir